Con un aporte de 50 millones de pesos por parte del gobierno regional de Tarapacá y de 15 millones más de la ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, se llevará a efecto la tercera versión del Festival Internacional de la Canción Folclórica, el que se iniciará la noche del 31 del presente y concluirá el 3 de febrero, magno evento que tendrá su sede en el poblado de La Tirana y que se espera tenga una gran acogida por parte del público local y nacional que ha hecho de esta manifestación artística su favorita. De esta manera La Tirana se transformará en la protagonista de la música gracias a la Organización por Dirigentes Locales, financiado con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y la ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, que contará con la participación de importantes artistas nacionales e internacionales. Y bien recuerdo su inicio cuando era consejero regional y tuvimos este sueño con algunos dirigentes de la Tirana, y hoy día ya vamos en la tercera versión, hace dos días atrás ya el Consejo Regional de Trapacá, en Comisión de Cultura, aprobó lo que mañana va a haber en el Consejo, 50 millones de pesos para el festival, además de la subvención de 15 millones que vamos a otorgar nosotros como municipio. Y la cual hoy día trabajamos con todos los dirigentes, con los concejales, en una parrilla ya de tres días, más un día de pasacalles que se va a realizar acá. Por lo tanto, invitar a todos los vecinos para el día 31, 1, 2 y 3 de febrero, a participar de este gran evento de la comuna, de la región, que es apoyado por el gobierno regional, por el municipio y a través de sus dirigentes. Así que vamos por la tercera versión del Festival de la Tirana, así que contentos y comprometidos con el desarrollo de la Tirana también a través de este tipo de actividades. Y es la tercera versión, como te decía, lo cual nos está llenando con bastante expectativa, ya que a través del gobierno regional se consiguió un financiamiento superior a los años anteriores, lo cual eleva el nivel del festival y este año participa la municipalidad, también entregando una subvención para potenciar esta actividad cultural que es para toda la provincia del Tamarual y realizado acá en el poblado de la Tirana. Cuéntanos, Tom, ¿qué días van a ser el Festival Internacional de la Tirana? El festival comienza el día 31 de enero y los tres primeros días de febrero, que serían 1, 2 y 3 de febrero, del 31 de enero al 3 de febrero, en la cual se está haciendo la convocatoria ya para tener presentaciones de artistas nacionales. Se están barajando, la verdad que varios nombres, incluyendo dentro de esos días la noche para el adulto con música del recuerdo y artistas que en su debido momento, ya teniendo las confirmaciones, lo vamos a potenciar a través de los medios de comunicación. cooperando en esta oportunidad como parte de la organización para este festival, junto con el municipio, señor alcalde, algún otro concejal, cuyo objetivo principal es aportar con ideas, con conocimiento y también con la experiencia sobre esta temática. Y en eso, bueno, lo hemos reunido el día de hoy con el fin de ver que el municipio, nosotros estamos con toda la voluntad de aportar en términos económicos y como decía antes, en experiencia y conocimiento para que este festival acá en la Tirana sea un festival realmente bueno, como ha sido lo han dicho anterior, y ir superándonos. Así que estamos contentos, ha sido una reunión acogedora, grata, de bastante participación de la gente y también de nosotros porque hay un bien común, porque el bien común es hacer lo mejor para que nuestra gente pueda vibrar y pueda tener un espacio recreativo diferente. La tercera versión del Festival Internacional de la Canción Folclórica tendrá su base de operaciones en la explanada del templo, que según dicen sus organizadores, estará repleto de gente que irá a escuchar su música, la que tiene sentido y origen de pertenencia y que busca revitalizarse en este evento masivo.